Vamos a seguir, seguimos en la unidad 2, en el tema 3, que estábamos tratando, el impuesto sobre el valor añadido. Vamos a hacer en este caso una práctica del modelo 303 en la web de la agencia tributaria. Para ello partimos de estos datos, seguimos con la empresa de elaboración de perfumes y nos dice que cumplamos con la obligación fiscal correspondiente a la declaración periódica del IVA del cuarto trimestre. Vamos a suponer que tributa en el régimen general al tipo del 21%, si no se dice otra cosa. Y vamos allá. Decimos que ha realizado las siguientes ventas. A un cliente de Cáceres por 60.000 euros, masiva. A un cliente en régimen, a un comerciante en régimen de recargo de equivalencia por 13.000 euros. Ha vendido además a un cliente alemán género por importe de 30.000 euros. Y a un cliente canadiense por importe de 18.000 euros. Esto es en lo que se refiere a ventas. Compras. Ha realizado estas tres compras. Dos de materia prima y una tercera de maquinaria. La de materia prima. En el punto 5 a un proveedor de huelva por 20.000 euros. Masiva. El punto 6, la materia prima, se la ha comprado a un proveedor belga por 10.000 euros. La máquina a una empresa brasileña por 12.000 euros. Y además nos da el dato adicional que tiene pendiente de compensar de trimestres anteriores 2.500 euros. Pues con estos datos vamos a acceder a la agencia tributaria y lo que hacemos es seguir los pasos que ya vimos en la parte primera de este tema. Accedemos a la agencia tributaria. Tenemos aquí sede electrónica. Vamos a que la parte izquierda impuestos y tasas. Además IVA. Dentro de IVA el modelo 303. Trámites. Bueno, una vez estamos dentro nos muestran las distintas formas en las que podemos realizar esta presentación. Pero como nosotros no disponemos de certificado electrónico ni TNI electrónico, tampoco clave PIN. Nuestra única opción es realizar la predeclaración. Vamos allá. Para que nos deje, para que luego nos proporcione el borrador. Introducimos un DNI. Nada. Ponemos los datos que identifican a esta empresa. Y aquí ya decidimos que estamos en el ejercicio 2016. Y elegimos el periodo. En el enunciado decíamos que era el cuarto trimestre. Respecto a las preguntas que nos hace aquí. Nos dice que marquemos las que proceda. O sea, si estamos de alguna manera, si es correcto. Si decimos que sí, se marcaría. La opción que nosotros vamos a marcar es si deseamos cumplimentar exclusivamente el apartado del régimen general. En nuestro caso es que sí. Marcamos este check. Y el resto de preguntas ya las vimos en la primera parte. Así que vamos ya directamente a aceptar los datos y a continuar. Vale. Aceptamos los datos. El formulario, donde tenemos que ir introduciendo todos los datos que hemos dicho en el enunciado. Primera parte. Iba de vengado. La siguiente. Iba deducible. Y por último. Información adicional. En estos tres apartados vamos a introducir los datos tanto de compras como de ventas. Y vamos a comenzar por las ventas. Hemos dicho que habíamos vendido a un cliente de Cáceres 60.000 euros. Por lo tanto, régimen general es una venta interior de corriente. El importe, la base imponible, iría como bien se indica aquí en esta columna, casilla 01, los 60.000 euros. La ponemos aquí porque solamente tenemos operaciones al 21%. Si se diera el caso de que además tenemos operaciones realizadas al 10 y al 4, pues iríamos utilizando en el 01. Por ejemplo, pondríamos la base imponible de aquellas operaciones que están grabadas al 4. Y nos daría una cuota, la cuota del 4. En la 04, todas las que tuviéramos al 10. Base imponible, tipo 10 y nos daría la cuota. Y así los tres tipos de IVA. En nuestro caso, solo vamos a trabajar con tipo al 21 para hacerlo más sencillo. Como os he dicho, tenemos operaciones, una venta a un cliente de Cáceres, sí, de 60.000. Hemos puesto los 60.000, el tipo al 21 y la cuota no la calcula automáticamente 12.600. En el devengado, ¿qué más tenemos? Tenemos adquisiciones intracomunitarias, otras operaciones con inversión del sujeto pasivo, modificación de cuotas. En estas tres celdas utilizaremos la 10, pero este dato lo veremos cuando lleguemos al IVA deducible. Continuamos. Recargo de equivalencia, ¿tenemos algo? Pues sí, tenemos un cliente. Hemos dicho, en régimen de recargo de equivalencia, la venta ha sido de 13.000 euros. El tipo de recargo de equivalencia que corresponde al 21% es el 5,2 y nos dice que son 676 euros. ¿Tenemos algún tipo de IVA de vengado más? Pues a simple vista no. Y vosotros me podéis decir, ¿tenemos más ventas? Sí, es cierto, tenemos dos ventas más. Pero las ventas que quedan, una es a un cliente alemán y otra es a un cliente canadiense. Es decir, en el primer caso, en el alemán, es una entrega intracomunitaria de bienes y servicios, de bienes en este caso, y en el caso de la canadiense, es una exportación. Por lo tanto, tendríamos que bajar al tercer apartado, donde pone información adicional y introducir los datos que nos da el enunciado. Como entrega intracomunitaria, recordad la venta al cliente alemán, ¿por qué importe por 30.000? ¿Por qué no tenemos celda para poner el tipo y la cuota? Porque, como sabéis, las entregas y exportaciones están exentas. Por lo tanto, solo introducimos lo que es el total del importe sin ningún tipo de cuota. En exportaciones, hemos dicho que se ha vendido a un canadiense por 18.000. Pues introducimos estos importes y, como veis, no afecta para nada al importe de la cuota de vengada. Aquí simplemente ha sumado los 12.600 pertenecientes a la base imponible de 60.000 y los 676 del recargo de equivalencia. Pues ya tendríamos las cuatro ventas. Lo siguiente, compras. ¿Qué detalles tenemos en las compras para el IVA deducible? Como ya también comentamos, el IVA deducible se divide, digamos, en tres tipos. Las soportadas en operaciones interiores, las soportadas en operaciones en importaciones y las soportadas en adquisiciones intracomunitarias. Y esas tres, a su vez, se dividen en dos tipos. Cuando compramos bienes corrientes o cuando son bienes de inversión. Por lo tanto, nosotros vamos a ver qué es lo que hemos comprado. Hemos dicho, hemos comprado a un proveedor de huelva 20.000 euros. ¿Cómo la calificamos? Pues es una operación interior corriente. Por lo tanto, son materias primas, por eso lo calificamos como corriente. Vamos allá. Hemos dicho que es una base imponible de 20.000. En este caso, como veis, no nos calcula la cuota. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que ocurre con el IVA de vengado, aquí las operaciones no se desglosan por tipo de IVA, sino que se pone globalizado. Se sumaría a todas las bases imponibles independientemente del tipo de IVA y todas las cuotas resultantes. Por lo tanto, 20.000 euros el IVA soportado son 4.200. Ya tendríamos una parte. ¿Qué compras más ha realizado? Pues también ha comprado materias primas, pero en este caso a un proveedor belga. En este caso de que hablamos de una adquisición intracomunitaria de bienes y servicios corrientes, nos vamos a la celda 36. ¿Vale? Y aquí el importe sería, la compra ha sido, perdón, 10.000 euros. ¿Vale? Lo mismo. La cuota se la decimos nosotros 10.000 euros, 2.100, porque hemos dicho que el tipo es al 21. Ya tendríamos las compras de materias primas. Además de materias primas, hemos comprado un bien de inversión, una maquinaria. ¿Dónde? ¿Interiormente? ¿A un país de la Unión Europea? Pues no, en este caso ha sido una importación porque se la hemos comprado a una empresa brasileña. Por lo tanto, ¿en qué celda? Pues cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión. Nos vamos a la celda número 34. Y ponemos el importe. Pues ya lo sabemos, base imponible, 12.000. Y la cuota 2.520. Muy bien. Aquí parece que lo tendríamos todo, pero no. Tenemos que recordar lo siguiente. Teníamos una adquisición intracomunitaria. Recordar que en las adquisiciones intracomunitarias tenemos la obligación de autorrepercutirnos el IVA. Por lo tanto, estos 10.000 euros debemos también autorrepercutirlos. ¿De qué manera? Devengándolos, poniéndolos también en la casilla número 10 donde nos aparece el mismo concepto. Adquisición intracomunitaria de bienes y servicios. De esta manera, tendríamos los 10.000 euros como soportado y deducible y los 10.000 euros como devengado. De esta manera, los tenemos compensados. Lo veis aquí. 2.100 como devengado, 2.100 como deducible. En este momento, tendríamos todas las operaciones. Hemos incluido en el 303 todas las operaciones que ha realizado en el cuarto trimestre esta empresa. ¿Cuál es el resultado? Pues como veis, como IVA, como cuotas de IVA de vengado, tenemos 15.376, casilla 27. Y si bajamos hasta la casilla 45, tenemos el deducible, o sea, el IVA que vamos a deducir, que son 8.820. Esa resta, esa diferencia entre el devengado y el soportado, sí que lo tenemos ahora en la casilla 46. Resultado del régimen general, 6.556 euros. Eso sería lo que deberíamos ingresar en la sarca de la agencia tributaria si el enunciado no nos dijera, seguimos bajando, esto que aparece aquí, régimen simplificado, bajamos, bajamos, y llegamos, perdón, aquí, donde pone resultado. ¿Veis? Resultado. Pues, casilla 64, aparecen los 6.556, porcentaje atribuible a la Administración del Estado, el mismo importe. Y en la casilla 69, vuelve a aparecer los 6.556, porque todavía no le hemos introducido aquí en la casilla 67 los 2.500 euros que tenemos para compensar de trimestres anteriores. ¿Veis? Aquí a la parte izquierda aparece cuotas a compensar. Cuotas, ¿veis? A compensar. Hemos dicho que eran 2.500 euros. Pues, al poner los 2.500 euros, veréis como en ese momento, casilla 71, resultado de la liquidación, resultado, este momento, 4.056. ¿Qué nos quedaría? Pues decir cuál ha sido el resultado. En este caso, ha sido positivo. Le diríamos que queremos ingresarlo en su totalidad. En ese momento se nos ha abierto este desplegable para su ingreso y para que le pongamos el número de cuenta donde queremos que se nos cargue este importe. Nosotros no vamos a cumplimentar nada. Y ya nos quedaría simplemente, aquí nos pone lo que debemos hacer una vez nos genere el PDF. Debemos darle a validar y generar PDF. Imprimimos el documento, escribimos el NIF en el documento de ingreso o devolución y debemos presentarlo en las entidades financieras colaboradoras, si en el banco, si el resultado es a devolver o ingresar. Y en las oficinas de la agencia tributaria, si es a devolver y en el resto de casos. Pues nada, como veis, tenemos todos los datos. Vuelvo a subir para que lo veamos antes de generar el PDF. IVA de vengado, bajamos IVA deducible, información adicional, aquí la tenemos. Recuerdo que eran las entregas intracomunitarias y las exportaciones. Y por último, el resultado. 4056. Vamos allá. En este momento le daríamos a validar y generar PDF. Como veis, tenemos aquí el PID en este momento. Y ya tendríamos nuestro modelo para poder imprimir y llevarlo al banco.